De los éxitos Los felicitis se comparen Se llaman a los que tus ojos Crecen Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste Se quedó en mi ser Hasta dentro de mi alma Ya que los éxitos Los felicitis se comparen Yo te quiero Por lo tanto en sueños De querer O no lo hicieron Que triste es Me debes saber Que no se me olvidaste ¿Qué es que te encuentro por ahí? Ya no me escondes ¿Dónde están sus pies? Me pegaré Cuatro de los colores Con mis palabras bonitas De morir Yo no me enamoré Cuatro de los colores Cuatro de los colores Hoy te voy a mostrar Porque el día no aguantó He llegado sin ver Tu sonrisa Y de tu vida Hoy te voy a mostrar Y de mí o beside No me enamoré Te voy a mostrar Ahora se llora Y los cielos Tu sonrisa Y de mí me importa Y de mí me importa dare Yo no sé mucho Yo no sé Echale mis rayos Por aquí arrepentiendo Que triste es un nuevo sabor Que no se me olvidaste Cada vez que me encuentro por ahí Ya no es como andes Todos los ojos Que no me busco Por el palacio Todos los ojos Que no me olvidaste Se lo saben ¿Cómo dice? Hoy te vine a buscar Por el palacio Eso, muchas gracias De mi amor 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 Una noche La noche De mi amor Pero le sé No ser llena En la luz De tus ojos Y o padre De mi amor Algunas veces Son, monioras De mi amor ¡Uhh! Me Heroí